No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma Llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, felicidad!